Música Buenos días Ecomundo a la 4D Resulta interesante sobre todo por todas las circunstancias que están ocurriendo a nivel global y que justamente plantean un cambio de coyuntura es decir, hay un punto de inflexión que ha venido ocurriendo y que a partir de ahí se han sucedido una serie de hechos muy relevantes a nivel global nosotros comentábamos sobre la situación del lento crecimiento el alto desempleo y la bajísima inflación que sucedió a la gran recesión 2008-2009 global y que tuvo un amortiguamiento en el elevado crecimiento de China que a su vez arrastraba a Brasil, Rusia y Sudáfrica los llamados BRICS pero cuando China se desaceleró a 6%, 6,7% pues la situación cambió y entonces la situación de bajo crecimiento se agudizó y el cuestionamiento de la globalización y del proceso de internacionalización que ha afectado a los países industrializados más bien de Occidente porque una de las cosas que se percibe es que el proceso de globalización y de internacionalización favoreció a la economía más industrializada de Asia y ahí vino todo el tema del descontento de los sectores en zonas geográficas industrializadas y todo el problema planteado a partir del éxodo masivo tras la guerra civil en Siria y la migración de África por otro lado la migración hacia Estados Unidos que es algo mucho más corriente pero en el caso de la europea que es lo que ha desatado el tema estábamos hablando de casi 5 millones de desplazados recordemos que hace dos años existían ya 250 millones de desplazados migrantes cifras similares a la segunda guerra mundial pues nosotros vemos el país del día de hoy el periódico global en español más importante del mundo y nosotros vemos los titulares y decimos crisis en la social democracia europea vamos a ver esto acá crisis en la social democracia europea vamos a hacer aquí mírenlo aquí Manuel Valls este partido socialista está muerto y es que la votación del partido socialista francés fue verdaderamente pígrica el PSOE se moviliza frente a las amenazas de ruptura ese PSOE fuerte de Felipe González prácticamente prácticamente en una situación crítica con la emergencia de Podemos y de Ciudadanos pero ahora con dos facciones y el líder laborista en el caso de Inglaterra Jeremy Corbyn dice que no va a dimitir y es interesante porque justamente estamos hablando de tres partidos socialdemócratas de verdadera trascendencia vemos que Valls le ofrece su apoyo a Macron y precipita la crisis de los socialistas y el riesgo de la implosión también alcanza a los republicanos en Francia y a la misma Le Pen hay una serie de cuestionamientos muy fuertes sobre todo que para la mayoría más extrema del partido Le Pen suavizó su discurso y tenía que aprovechar más bien el punto alto de la xenofobia y de Trump y aunque Macron consiguió más del 66% de los votos válidamente emitidos la contundencia de la victoria de su presidencia estaba ayer en entredicho según la cifra del Ministerio de Interior en este sentido pese a su alta votación menos de la mitad de las personas habilitadas para votar lo hicieron por él más de 12 millones se abstuvieron 4 millones entregaron papeletas en blanco o nulas y más de 10 millones apoyaron a su contraria Marie Le Pen quien representaba la opción nacionalista del Frente Nacional convencer a los más de 26 millones de sus compatriotas que no los respaldaron de que puede reactivar la desacelerada economía combatir el desempleo y proteger a Francia del terrorismo es una de las misiones que asumirá el próximo domingo cuando recibe el mando de manos de su impopular antecesor François Hollande del que fuera ministro de economía pero su batalla inmediata es ganar espacio parlamentario para su movimiento en marcha que no cuenta con ningún escaño parlamentario legislativo de acuerdo con un sondeo de Opinion Way la semana pasada el presidente electo podría impulsar a su partido hasta convertirlo en la principal fuerza dentro de la Asamblea Nacional francesa por el contrario el partido socialista perdería cientos de escaños Macron fue respaldado en el balotaje por los dos grandes partidos tradicionales y hasta ahora las principales fuerzas opositoras vendrían de los partidos de posturas extremas tanto de derechas como de izquierdas ayer el ex candidato presidencial Jean-Luc Mélechon quien fue respaldado por el partido comunista señaló que su sector lideraría la oposición del nuevo gobierno tal y como el Frente Nacional busca capitalizar sobre la votación de Jean-Marie Le Pen durante sus primeros días como presidente Macron deberá nombrar a un próximo ministro que sea capaz de negociar con todas las fuerzas dentro del Parlamento en su elección de acuerdo a los analistas deberá balancear su promesa de renovación política con la necesidad de contar con alguien de experiencia diarios franceses han señalado que entre las opciones está el ex candidato centrista François Bayrou quien renunció a su apuesta presidencial para respaldar al hoy presidente electo según una encuesta recogida por la BBC de Londres la directora gerente del Fondo Monetario Internacional Cristina Lagarde sería la alternativa más popular el Frente Nacional al mismo tiempo exhibe fracturas con el terrorismo el desempleo y Trump al ambiente era muy favorable expresó ayer Jean-François un ex presidente dentro del partido del Frente Nacional sobre todo de las seccionales obreras y dentro de la élite del Frente Nacional que dirigió el padre de Marie Le Pen y que ésta expulsó por su exceso de xenofobia el partido apunta a acumular su participación parlamentaria desde dos escaños que tiene actualmente hasta al menos 40 una encuesta reciente de Opinion Way que es la más calificada en Francia prevé que solo logrará un 25% y es interesante 25 escaños y es interesante porque lo que está en cuestionamiento es justamente la Quinta República que nace con la aprobación de la Constitución de 1958 y que es el marco de referencia tras la Segunda Guerra Mundial que hoy en día está en cuestionamiento desde que se declarara la Primera República tras la Revolución Francesa cuando se dio muerte frente a la monarquía absolutista en Francia ante las elecciones son muchos los que hablan de una Sexta República es el régimen en vigor en Francia la Quinta República desde el 5 de octubre de 1958 Francia es una República democrática con un sistema semi-presidencialista en 1958 Charles de Gaulle y su equipo presentaron un proyecto de Constitución que fue aprobado por referéndum el 28 de septiembre de 1958 así nació la Constitución el 4 de octubre de 1958 más conocida como Constitución de la Quinta República la Quinta República otorga un mayor poder que la Cuarta República el Presidente de la República confiriéndole también al Poder Ejecutivo por deseo expreso del General de Gaulle además tuvo una novedad en modo elección del Presidente de la República es decir lo que está en cuestionamiento aquí es justamente todo este sistema desde 1958 hasta ahora y los partidos tradicionales pues han eclipsado y lo que estamos viendo justamente en esta elección del laboratorio francés es todo este momento histórico que estamos recreando pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo ojalá 4RD no le cambie cita cultural y ¡Gracias!